Hola chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Rocket League, como estáis viendo. Y estamos en el modo de juego de Dropshot, el nuevo, digamos. Ya sabéis, el de ir destruyendo un poquito el suelo. Así que bueno, ya en la partida anterior marcamos nuestro primer gol. Y en esta pues vamos a intentar, a ver si podemos, aunque sea, ganar la partida. O al menos esa es nuestra intención. Vale, estamos haciendo un poquito de daño. Y más o menos, pues, no vamos mal. Vale, muy bien ahí el toque de nuestros compañeros. Y bueno, por ahora, pues, 0-0. No nos están haciendo mucho daño en nuestra parte. Nosotros en la suya sí que estamos haciendo ya unos cuantos boquetillos. Faltería golpear un poquito más a estas zonas y ya está. Vale, ahí nos han dado un toquecito, pero bueno. Lo suyo es cargarlo, claro. Para que al menos haga algo más de daño. Como acaba de hacer ahora. Ahí, muy bien compañero. Y increíble. Pensaba yo que iba a colarla adentro. Ahí va a ser el gol, pero no. Se ha quedado justo en la parte de fuera. Vale. Bueno, me ha pillado el bote. Ya sabéis que no se me da muy bien el tema aéreo. Me cuesta bastante darle. Y seguramente esa será la última partida que juegue. Porque vamos, no es que se me dé muy bien el modo de juego. Así que me centraré más en lo estándar. Que al final es lo que mejor se me da. Ahí se acaban de hacer de oro. Porque estaba cargado el balón muchísimo. Y nos han hecho un buen boquete. Bueno, estoy más embarcado y todo. Hay dos jugadores de la IA. Estoy viendo. Justo el botecito ahí. Y la colo para adentro. Y también estoy viendo que tiene un poquito de lag la partida. No sé por qué, pero los modos de juego nuevo. Al principio tiene bastante lag. Bueno, ahí han tenido una potra espectacular. Porque ha pegado un botecito justo en la zona donde se colaría para adentro para hacer el gol. Y no ha entrado por eso. Bueno, a ver si mi compañero en vez de hacia nuestro lado, la toca hacia el otro lado. ¿Vale? Bueno, esto entra. Asistencia me dan. No sé si la han colado ellos mismos. Bueno, asistencia porque la toca a mi compañero. Y ya luego al final la han tocado ellos y ha entrado para adentro. Empate a uno. A ver si engancho esto. Pero no, es que es imposible, tío. No consigo engancharlo nunca. El compañero sí le ha dado. Hay que darle. Bueno, pues no le damos ninguno. Vale, esta vez sí le he dado yo. Muy buen. Ahí el compañero. Pensaba yo que iba a entrar para adentro, pero no. Joder, no he llegado. Bueno, ahí ya tienen un boquetecillo aquí. Un hueco bastante considerable. Ellos también tienen ahí un huequecillo. Compañero, no lo mandes para acá porque está el hueco. Bueno, menos mal. Lo ha sacado el de la inteligencia artificial, la IA. Porque eso iba para adentro. Bueno, le ha dado el compañero. Yo le doy un poquito más. Y si ese balón no le tocan. Ahí está. Bueno, pues han vuelto a colar un balón ellos. Estamos teniendo suerte que son de la IA. Y son bastante malos. Porque aquí se me han vuelto a colar ellos. Madre mía. Por el único hueco que había. Un, dos, uno. Vale. Si se va el balón para allá, mejor. Al no botar. Al no botar. Bueno, ojo. No doy el lag. Voy a tirar un escapacado ahí, tío. Bueno, yo me voy a quedar con esta zona. Vale. Lo ha dado el compañero. Lo han tocado ellos. Con lo cual no golpeamos ni nada. Quiero esperar. No vaya a ser que se venga el balón hacia aquí. Eso es. Bueno, aquí he hecho. O lo que no tenía que hacer hecho. Vale. Hay que intentar sacarla. Pero se están haciendo muchos boquetes. Tenemos que aguantar al menos el resultado. Que no nos empaten. Pero, claro. Está complicado porque justamente por ahí hay un... Cuidado con el agujero. Vale. Bien. Me parece que vamos a terminar ganando. Así que nada. Espero que se os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.